La información que les proveo está montada en la plataforma Genially, que es un programa que se les va a explicar luego, que les ayuda no solamente a preparar presentaciones, sino también infografías. Básicamente, lo que voy a hacer es darle una descripción general, presentarles varias herramientas, y como les dije anteriormente, se les da ejemplos para pasar a la práctica. Obviamente, pues es bien, bien importante para ustedes que sepan ya de antemano qué programas hay, ¿verdad?, qué realmente es una infografía, tal vez el término ya lo han escuchado previamente, o en algún curso ya han diseñado alguna. Me encantaría, ¿verdad?, conocer de ustedes esa parte y ver cómo entonces lo podemos aplicar específicamente para las clases del área de enfermería. Así que, para propósitos de yo conocer qué términos le vienen a la mente al momento de escuchar la palabra infografía, ustedes van a escanear ese código que ven en pantalla, por favor, y entonces me van a responder una sola palabra en cada una de las respuestas, ¿verdad? Tienen tres oportunidades para someter palabras en cuanto a cómo ustedes podrían describir una infografía, un término que le venga a la mente, ¿ok? Recuerden tomar en consideración mayúsculas, acentos, para que entonces los términos sean similares, ¿ok? El propósito es que podamos desarrollar aquí una nube de palabras y podamos ver si ustedes en común tienen un concepto bastante general o similar en cuanto a lo que es la infografía. Vamos a dar oportunidad a ver las respuestas. Ya estamos viendo la primera respuesta. Poco a poco van sometiendo. Ustedes pueden escribir más de una palabra en las distintas respuestas si así lo desean, como pueden ver, muy bien, una hoja informativa, educar, información visual, lo relacionan con un mapa, muy bien, quiere decir que visualmente van a ver una estructura, una imagen, boletín informativo, perfecto, diagrama, poster. Vamos a ver, vamos a ver si coinciden en algunos términos. Mientras coinciden, pues el término se va a ver más grande. Si no coinciden, pues entonces va a aparecer, ¿verdad?, de manera independiente. Obviamente hay uno por aquí que se acostó, ¿verdad?, que dice educar, y ese término es muy importante porque todo lo que nosotros resumimos en un lugar, sea en un carter, en una presentación, pues ciertamente tiene un propósito educativo, ¿verdad?, cuando lo hacemos aquí en la universidad. Ciertamente en el día de hoy el propósito de desarrollar esta comunicación visual con elementos de texto es para poder orientar y guiar a una persona en cuanto a un tema. Básicamente, como vemos, la frase que más coincide es información visual entre ustedes, ¿verdad? Ciertamente eso es lo que vamos a enfocar en el día de hoy, pero también podemos ver que incluyen muchos elementos adicionales visuales como el diagrama, el brochure, ¿verdad?, y diagrama. En este caso, lo pone separado porque hay una S por aquí, acá no, pero eso es lo mismo. Y básicamente hojas informativas. Muy bien, pues estamos viendo que el concepto es bastante similar. Agradecemos a las 12 personas que sometieron sus respuestas. ¿Alguien más quiere participar? Todavía tiene oportunidad, ¿ok? Vamos entonces por aquí a continuar. Muy bien, pero entonces, ¿cómo la literatura lo define? Pues aquí ustedes pueden notar varios autores que claramente establecen que sí coinciden con ustedes, que es una representación visual que presenta una información, una información o datos de una manera entendible mediante imágenes, gráficos, diagramas, o unos textos breves. Deben ser bien cortos, ¿verdad? Así que esto, a través del ambiente educativo, ha tenido mucho auge. ¿Por qué? Porque ciertamente es la combinación de dos elementos principales que ayudan a cautivar la atención de la persona que recibe esa imagen o esa información, ¿verdad? Y lo que queremos es lograr el propósito de motivar, de que la persona lea, comprenda y utilice lo que se le está compartiendo. Así que, con ese elemento, ¿verdad? Tomándolo en consideración, nosotros lo que queremos es presentar lo mismo de una manera más dinámica, viva e imaginativa, tal y como lo presenta, ¿verdad? Aferrer en su publicación. Así que hemos visto que a través de los años han continuado promoviendo mucho su uso. En el caso de ustedes como estudiantes, estoy segura que en algún curso, en algún evento, alguna actividad, han podido ver infografías, ¿es correcto? Muy bien. O sea que te lo puedes imaginar y como que se te graba en la mente, ¿verdad? Pues esa es la idea. Ciertamente, esa asociación y relación que creas entre la imagen y el texto, pues te ayuda a recordar los datos. Muchas gracias por participar. Quiere decir que sí nos impacta, sea a ustedes, sea a nosotros como educadores y a cualquier persona. Hay muchos medios de cómo realizarlas, ¿verdad? O sea, a través de internet podemos encontrar plataformas que les dé acceso a ustedes de manera gratuita a crear las mismas de una forma variada, interesante y que les permite desarrollar su imaginación y creatividad. Que eso es bien importante también, ¿verdad? De que no solamente sea algo ya dado, sino que también les dé oportunidad a ustedes de ser creativos. Aquí en pantalla yo les ofrezco los nombres de varios de los programas que comúnmente ustedes pueden encontrar a través de internet y que por lo menos la versión inicial es gratuita, ¿verdad? Que es lo que buscamos. No queremos que ustedes estén invirtiendo dinero en esto si tienen oportunidad de hacerlo de una forma sin, ¿verdad? Sin requerir pago. En el día de hoy vamos a practicar lo que es Canva y Genially, pero no quiero dejar fuera que hay otros programas. Quiere decir que ustedes luego, debido por el tiempo, ¿verdad? Pueden entonces experimentar con cualquiera de los otros programas que ven aquí en pantalla. La presentación, ustedes la van a recibir. Quiere decir que esos enlaces a los distintos portales, pues ustedes los van a tener, ¿ok? Muy bien. ¿Alguien ha utilizado Canva o Genially previamente? ¿Ok? ¿Cuál usaste? Canva. Canva. ¿Y qué tal tu experiencia? Me gustó, hice un brochure bastante bonito. Ajá. ¿Para una de las clases? Sí. Sí, muy bien, excelente. ¿Y por aquí atrás vi algunas manos? Canva también. ¿Canva también? Un resumen. ¿Un resumen? Sí. ¿Ok? Yo no he utilizado para la escuela y para otras cosas. Para, vamos a ponerle, una invitación. Una invitación, exacto. Una promoción, alguna actividad que ustedes tengan, ¿verdad? Eso se utiliza bastante. Pues quiere decir que Genially no necesariamente veo que el grupo lo he utilizado, así que voy a comenzar explicando ese programa para entonces que sea de mayor atención para ustedes, ¿está bien? Bien, pero obviamente también tocaremos a Canva para beneficio de aquellos que no lo hayan utilizado, ¿ok? Muy bien. Realmente, resumiendo un poco lo que hemos hablado, ¿cuál es el propósito? Visualizar la información de procesos o conceptos de una manera resumida. Quiere decir que no puede estar llena de texto, sino que tenemos que aprender a resumir esa información. En el caso de cursos, ¿verdad?, que se están ofreciendo de manera distancia, en línea o de forma híbrida, pues también los fortalece, les ayuda muchísimo a presentar la información de una manera variada. Igualmente a los cursos presenciales, ¿verdad? Porque si uno quiere reforzar unos términos, lo puede hacer de esta manera. Y para los profesores y estudiantes también puede servir de técnica de evaluación y evalúo, ¿verdad? Ustedes pueden demostrar que están entendiendo la información. Otro de los propósitos es hacer más entendible un tema que sea bien complejo, difícil de comprender. A veces como que la parte visual nos ayuda a visualizarlo mejor. Y esto lo hemos visto comúnmente ahora cuando se están haciendo investigaciones que tratan de resumir una investigación profunda con unos elementos básicos en una infografía o también para reforzar o destacar alguna situación social, ambiental, de salud u otro tema. Eso es básicamente, ¿verdad?, lo que hemos encontrado en la literatura y que por experiencia lo hemos vivido aquí en OPR Humacao. Ahora bien, ciertamente está bien alineado a lo que son los organizadores gráficos y por eso pude observar que algunos de los términos que ustedes escribieron, pues hablaba, ¿verdad?, de estas gráficas, imágenes y todo lo demás. Pero esto es algo que existe desde hace, de la década del 60, ¿verdad?, que normalmente se utilizaba y que se ha ido modificando. Modificando la modificación ha sido que básicamente en vez de que sea solo papel, pues está la versión en línea que es lo que estamos promoviendo ahora de que ustedes diseñen, creen y hagan sus imágenes más atractivas al público, ¿ok? Muy bien. Ahora bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Hay una serie de pasos que se recomienda que ustedes consideren a la hora de pensar en montar una infografía. Pues, ¿cuáles son? Primero, tenemos que definir el tema. ¿Ustedes tienen una idea del tema que van a trabajar? ¿Sí? ¿Alguien me puede decir un tema para tener una idea por aquí? ¿Cuál es tu tema? La enfermedad del aquí. ¿La enfermedad del aquí? Aquí. Muy bien. Me encantaría verla para comprender esa enfermedad. ¿Quién más? ¿Cuál es la tuya? CHF. CHF. O sea, que cada uno tiene un tema distinto, ¿verdad? Así que ya este paso lo hemos cubierto. Ya ustedes tienen el tema. ¿Ya buscaron fuentes de información? ¿Tienen información respecto a eso? ¿Sí? Más o menos están en el proceso. Muy bien. Eso es un paso bien importante, sabemos. Y eso, pues, ustedes ya deben tener experiencia en que tenemos que buscar información confiable, con verdad que sea realizado o publicada por expertos. Y de ahí ustedes seleccionan lo más importante para presentarlo. Así que luego que tenemos toda esa información, tenemos que organizarla y definir realmente dentro de todo ese mar de información qué es lo que nosotros queremos alcanzar para entonces poder seleccionar el programa y poder hacer el montaje, ¿verdad? Para poder seguir estos pasos iniciales que luego culminan, ¿verdad? En este proceso final. Que luego que ustedes escriben el contenido y las imágenes, las añaden o los gráficos, revisan, ¿verdad? Que esté libre de errores claramente y lo publican. De momento parece ser bien sencillo, pero en ocasiones toma tiempo. Tal vez lo que más toma tiempo, ¿qué es? ¿Qué ustedes creen que puede tomar más tiempo? ¿Verdad? Porque podemos tener muchísima información, pero de momento como yo organizo, resumo y presento, esa etapa en ocasiones puede tomarles mucho tiempo. Siempre se recomienda que antes de que ustedes comiencen a escribir en la infografía, ya tengan ese resumen, un pequeño bosquejo de lo que ustedes realmente quieren mostrar. ¿Está bien? Para propósitos del día de hoy, como lo vamos a hacer práctico, pues vamos a saltar un poco los pasos. Vamos a asumir que ya ustedes pasaron por el proceso y que tienen una información básica que puedan presentar. Pero sabemos que es como tipo borrador, que eso después ustedes pues lo pueden modificar, ¿ok? Muy bien. ¿Hay alguna duda o pregunta hasta aquí? ¿Qué les ha parecido hasta ahora? Bastante claro, ¿verdad? Muy bien. Pues entonces aquí hay algunos ejemplos. Ejemplos de infografías que nosotros hemos creado como oficina. La oficina de educación a distancia, como ustedes saben y lo han visto en las redes y en los medios de comunicación oficial, siempre estamos publicando información de distintos temas. Esta fue una reciente de este semestre que hablamos sobre Canva precisamente, el programa Canva que estamos hablando en el día de hoy también, donde queríamos dar a conocer que el programa Canva es gratis, pero si ustedes se suscriben como estudiantes o para propósitos educativos, te da acceso a mayor cantidad de templates y de otros beneficios que la plataforma tiene, ¿ok? Y así, pues entonces ustedes pueden maximizar su uso sin tener que pagar, ¿verdad? Adicional. Así que eso es lo que se está explicando aquí y cómo ustedes lo pueden realizar. ¿Qué incluye la infografía? Unos pasos, unos logos, una imagen, un contacto. Y tiene una información básica que regularmente ustedes ven en cualquier otra infografía. Muy bien, de igual manera, aquí ven otra, esta es más limpia en el sentido de que no está tan sobrecargada, pero básicamente lo que les presenta son unos pasos a seguir para el diseño de unos cursos. Como ven en la infografía anterior como en esta, se sigue un estándar de la línea de marca, de colores y estilo, porque así es la institución, pero en el propósito de ustedes, que están un poco más libres, ¿verdad?, dentro de los límites o instrucciones que le den las profesoras, ustedes pueden combinar otros colores y escoger otro tipo de estilo, que sería un ejemplo como este, ¿verdad?, que podemos utilizar algo un poco más refrescante, más atractivo a nivel estudiantil. Así que los programas les ofrecen cualquier tipo de variedad de estilo según los temas que a ustedes les interesen. Como pueden notar, tienen también el concepto de los muñequitos o los avatar o como ustedes les quieran llamar, que eso también lo hace bien atractivo. De igual manera, cuando lo veamos en vivo, vamos a ver que también integra elementos interactivos, ¿verdad?, de movimiento, información adicional, que lo hace mucho más atractivo. Bien importante reforzar, siempre culminar una infografía con el contacto, de dónde se obtuvo también, ¿verdad?, la información, porque en el caso de que la persona quiera leer más, pues tenga cómo llegar a ella, ¿ok?